Como mujer, como madre de una mujer también, que me ha estado hecho años, me gustaría al futuro, obviamente que la actividad de género no sea un tema de agenda, que sea normal, que todas las mujeres puedan acceder a todo, que tengamos los mismos derechos y que no tengamos que tener programas especiales para acompañarnos, desarrollarnos, acceder a derechos, a salud y a acompañamiento, sino que podamos tener el mismo derecho que todos. Me llamo María Guadalupe Marín y soy la directora de su contabilidad del mercado limpio para Latinoamérica. El programa nació bien de que vimos el efecto post-pandemia, el acceso a cuentas digitales, el mercado pago y generar la digitalización general que se produjo en toda la comercialización. Y dentro de ese crecimiento, tenemos un crecimiento muy, muy fuerte del crecimiento por parte de las mujeres. Hace un rato hablábamos de que hay 7 millones de vipines en Latinoamérica, el 50% está liberada por mujeres. Y también empezamos a ver que había muchísimos estudios que marcaban que la mayor brecha de educación financiera estaban las mujeres. Entonces, cuando empezamos a pensar qué más podríamos hacer, además de que estamos trabajando por incluir financieramente, a toda la población, a todos aquellos que hayan accedido a servicios financieros tradicionales, nos dimos cuenta que poder acompañar este segmento, que es el segmento donde se ve la mayor brecha, que quizás nosotros desde el mercado pago le podemos vender un producto, un servicio que le sirve para comercializar, pero poder acompañarlas en el desarrollo y la visión de un negocio que va mucho más allá que incluir algo financieramente. Nosotros siempre decimos que no hay real inclusión sin educación. Hablábamos hace un rato del acceso al crédito. Bueno, qué importante, por ejemplo, es algo tan simple como saber que es una tasa cuando accedes a un crédito. Para poder mantener un negocio saludable, una estrategia de negocio, poder entender desde el ahorro, manejo de una casa, cómo hacer un presupuesto, cómo acceder a un crédito, herramientas que quizás muchos consideran básicas, pero que en realidad la mayoría de las mujeres que emprenden y que además la mayoría emprenden con necesidad, que tienen que tener un múltiple rol, ¿no? Un rol de malo, un rol de cuidadora, que quizás le quita tiempo para sí misma, para desarrollarse, para estudiar. Entonces buscamos, enfocamos en poder desarrollar un programa de manera digital que les permitiera acceder, estudiar, aprender, no solo desde su casa, en los horarios que ellas puedan posible, que ahí tenemos una tasa que la mayor conectividad, más del 80% se conecta a la noche. Y eso nos habla de qué momento las mujeres tienen tiempo para sí mismas, sino también acompañarlas de los mentores, como hablábamos hace un rato, y también del grupo de pares de las mujeres. Cuando escuchábamos quizás el testimonio de algunas de las emprendedoras que pasaban dentro del programa, lo que más destacaban como agregado de valor era el acompañamiento de pares. El estar juntas en un grupo de WhatsApp, el poder acompañarse, si una de las compañeras se atrasaba o no entendía o tenía un problema. Entonces creemos que las mujeres tienen un potencial enorme hoy, lideran gran parte de las pymes de la región, son tarderas de empleo y derraman en las comunidades, personas y familias. Entonces para nosotros invertir en mujeres es realmente un efecto multiplicador. Los principales métodos que en general hablamos en estos ratos son los vinculados al gol de ser mujer. Creo que la mayoría de las mujeres, sobre todo en estos segmentos que hablamos de ni pymes, la mujer que emprende sola o que puede ir y otra contratada a una persona o dos personas, bueno, es conciliar la vida personal, el desarrollo personal, el desarrollo de sus negocios, con la vida familiar y con los retos que le traen la familia, los hijos, los padres. Nos tocamos en el sitio de socios que tuvieron una trayectoria de muchos años en la región, que conocieran mucho esta problemática de las mujeres y tuvieron un trabajo real y concreto. En el caso de ProMujer, tiene muchos años en la región igual que ahora, y lo interesante es que ellos vieron lo mismo que nosotros post pandemia. Cómo las mujeres empezaron a tratar de adquirir habilidades digitales y de digitalizar sus negocios y se encontraban con un montón de barreras. Históricamente son organizaciones que han trabajado de manera presencial con las mujeres y empezaron a pensar en cómo trabajar la escala. Algo que desde el mercado libre sabemos mucho, porque no tenemos una plataforma digital. Entonces cuando empezamos las conversaciones y vimos que ellos empezaron a desarrollar una plataforma para poder llegar a las mujeres en toda Latinoamérica, para poder expandir la educación financiera en ellas, no hicieron la sensación que podíamos aportar muchísimo, no solo en nuestro conocimiento, sino también en el ecosistema, desde el poder mirar herramientas concretas, verdaderas, acceso a crédito, poder transaccionar, comercializar, tener un entoneo desde el negocio también nuestro, porque el desarrollo de un negocio digital es muy distinto al desarrollo de un negocio físico. Entonces eso también requiere de una manera de pensar, de un negocio, de una manera de desarrollarse y bueno, nos dimos cuenta buscando socios que conocen mucho este segmento y juntos aviados, pensándolo de manera digital para escalar, para tener mayor alcance y vamos a poder lograr muchísimos buenos objetivos y creo que lo estamos haciendo. Yo hice mucho el café hace un rato trabajando con ellos en lo que aprendimos. Creo que nosotros no solo formamos a las mujeres, sino que las mujeres enseñan a nosotros qué cosas necesitan para que las podamos seguir acompañando y me parece que eso es lo más importante. Este año estamos lanzando 2.500 retas más. El año pasado se formaron 2.600 mujeres. Aproximadamente empezamos a terminar el año con 5.000 mujeres formadas y que es dramacidad obviamente. Los principales desafíos y las cosas que aprendimos es que cosas por fuera de la educación financiera, de lo programático, como la mentoría, como el desarrollo de la autoconfianza, como el acompañamiento de padres, es quizás el factor más importante para que estas mujeres se mantengan en la plataforma estudiando. Que si tienen un problema, que a veces hacen que se atracen en los estudios, nos pueden entregar a los trabajos, sepan que pueden volver hacia atrás, que no es un problema, que siempre pueden volver a empezar y que siempre hay otras mujeres dispuestas a acompañarlas y ayudarlas en este camino. Bueno, hoy en la página de ProMujer, el Mercado Pago, se puede describir mediante un link, ahí pedimos unos datos, esos datos tienen que ver con si tienen un emprendimiento nuevo, en qué fase de estar, si tienen la idea, si ya tienen venta, en qué comercializan, entonces es más o menos el equipo que se encarga de entender en qué fase del negocio de esa mujer, lo empieza a acompañar para que pueda entender en qué parte de todo el desarrollo del programa pueden ingresar, porque es un programa que va a asediación, incubación, desarrollo, es un programa muy largo, con distintas fases, para que justamente cada mujer que está en una fase distinta, pueda sumarse y tener las herramientas que nos esté faltando. ¡Gracias!